Buenos días a todos mis amigos pintores, su amigo Enrique Daniel Herrera los saluda y yo sé que han puesto en duda esta pequeña mochilita, el nuevo producto para esprayar lo más reciente en el mercado, obviamente comentarios no se hicieron esperar de que estaba muy pesada de que se iba a cansar mucho tenerla todo el día en la espalda pero quiero decirles que en este trabajo me funcionó de maravilla amigos pero antes de seguir con el vídeo quiero decirles que no es una promoción simplemente les estoy mostrando cómo me funciona a mí la herramienta miren, esta casa que están viendo está llena de plantitas pusimos primer un día antes, anduvimos rompiendo las plantitas andábamos jalando la máquina porque en sí la casa está grande pero con la mochilita miren lo que tenemos que hacer nada más enredar la manguerita y estar esprayando toda la cornisa, todo el soffit así es como lo hicimos, la verdad estoy muy contento con el resultado y quiero decirles que la máquina vale 1300 dólares bueno, en este trabajo se sacó la inversión y quedó un poquito de ganancia así que en un trabajo sacamos todo el costo de la máquina y me parece perfecto vuelvo y repito, no les estoy diciendo que la compren simplemente les estoy mostrando cómo para mí funciona ese tipo de herramientas más adelante seguiré sacando vídeos porque también la voy a poner a trabajar si se descompone les voy a decir que se descompuso si se tapa o algo pasa les voy a decir también eso porque quiero ser honesto para por si acaso tú la llegas a comprar sepas qué es lo que tienes que esperar de esta máquina pero hasta este momento estoy muy contento he hecho varios trabajitos que ya sacaron la inversión obviamente y ahora lo que viene tiene que ser pura ganancia eso sí, hay que cuidarla mucho, no hay que descuidarla, hay que limpiarla que no se azote amigos porque toda la maquinita es de plástico no tiene nada de metal más que la pistolita y pienso que cada herramienta puede funcionar en ciertas áreas y me han preguntado también si es mejor que la quickshot de Graco y yo creo que hasta este momento sí pero ya después les voy a hacer un vídeo comparando las dos máquinas porque las dos las tengo pero ahí les dejo este vídeo amigos después les voy a subir como les digo otros vídeos hablando de las dos máquinas las voy a comparar y voy a darles los beneficios de una, los beneficios de otra pero bueno amigos, saludos cordiales éxito siempre, vamos a seguir trabajando gracias a Dios es verano, estamos ocupadísimos y vamos a ver hasta que el cuerpo aguante amigos saludos, éxito, bye